Hola, quiero compartir con ustedes un fragmento de una área de ópera Gianni Ficchi, Homio Babino Caro, de Giacomo Puccini. Espero que sea de su agrado. Mi noctano, mi feche bello a verlo. ¿Cuándo le voy la rosa a tu pedal al hielo? Sí, sí, llevo lo andaré. Es el amor sentado. ¿Qué me parece negro no? ¿Cuándo el Seasonal conditioner? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!